Y entonces eso lo tiene, lo tiene maleado. Por eso no lo dejan ingresar. Bueno, aquí me mandan otro. Me dicen, me dicen acá, Alcalde de las Lajas, Comayagua. ¿Qué pasó con el Alcalde de las Lajas, Comayagua? También tienen bloqueada, enojado, quitó, retén para cruzar a la libertad. El Alcalde de Lajas, creo que ha visto un video. Desde ayer lo estamos, creo que en el pueblo, informando al pueblo, lo pasamos. El Alcalde de Lajas, ¿cómo se llama el Alcalde de Lajas? Vamos a ver si, ¿cómo? Manuel Urbina, dice. Manuel Urbina, el Alcalde de Lajas, quitó el retén para cruzar a la libertad. Aparentemente, nadie puede ingresar a la libertad. Ahí está, mire. Tiene audio. Vamos a ver, póngame con audio desde el inicio. Vamos a ver qué dice acá. Dicen que este es el Alcalde Manuel Urbina. No miren los profesionales que elegimos el Alcalde de Lajas, Comayagua. Aquí lo vamos a pagar para HCH. Bueno, supuestamente él como autoridad quitó la cuerda porque él venía del Alcalde y quería entrar a la libertad, Comayagua. Y gente de Lajas tenía esa cuerda. Sí, porque tiene encerrado el sector para evitar. Pero no es el Alcalde entonces porque él mismo la quitó. ¿A quién le quitó la cuerda? ¿A la gente que está cuidando? Alex, ¿a la gente que está cuidando para no ingresar a su municipio de la libertad? ¿O a la gente que está cuidando para que nadie salga de las Lajas? ¿A? Tiene que ser, me imagino que él quitó las cuerdas que estaban para que... ¿A? Que nadie salga de las Lajas. Entonces, quien de esa disposición es él. Él es el Alcalde. Que nadie salga de las Lajas y si él la quita. Bueno, es que aquí todo el mundo... Pero es que esa disposición se está pese a que el gobierno dijo, el gobierno central, que no se iba a permitir muchos municipios siguen con nadie entra y nadie sale. Sí, pero eso no es legal, Sergio. Hay un decreto nacional sobre el toque de queda, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y creo que el Poder Judicial, a través de una resolución que creo que le emitió con Seiba también, debería de continuar declarando ilegal todas estas acciones municipales. Yo creo que cada alcalde está obligado a cuidar su municipio, a cuidar su municipio, pero no a sobrepasarse de violar un derecho humano. ¡Gracias!